Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. Este festejo se ha convertido en una oportunidad para que los gobiernos y los pueblos destaquen los avances en disminución de las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. El Día del Alfabetizador en Nicaragua es importante para nuestra juventud, porque nuestra juventud está muy comprometida con el tema de la enseñanza de adultos mayores, de personas en la zona rural, porque Nicaragua siempre ha, y nuestro gobierno ha estado incidiendo en el tema de erradicar el analfabetismo. Entonces, ¿cómo ingresamos hoy ante esta conmemoración? Prácticamente con una reducción del analfabetismo, que lo encontramos en un 30 y pico por ciento, estamos casi en un 3, 4 por ciento de analfabetismo en algunas zonas rurales y con el mayor compromiso de nuestros jóvenes de seguir la tarea. Nuestro país, a partir del año 2007, ha iniciado un proceso de educación integral que contempla un componente de alfabetización, lo cual ha permitido reducir este flagelo de un 38 por ciento en 2007, a un 3 por ciento en algunas zonas rurales y hasta un 0 por ciento en algunos centros urbanos. El programa ejecutado por el Ministerio de Educación se llama Yo Si Puedo, que mezcla métodos analíticos y sintéticos, tradicionalmente utilizados para el aprendizaje de la lectoescritura. Nicaragua como tal ha demostrado en diferentes momentos y en diferentes ocasiones, en 1980 la Cruzada Nacional de Alfabetización, luego tuvimos la Continuidad, luego tuvimos la Cruzada de Alfabetización de Martía Fidel, luego tenemos ahora los Yo Si Puedo. Ha habido toda una prueba y ha demostrado el Frente Sandinista y como gobierno y como partido la preocupación alrededor de la alfabetización, por eso es importante para nosotros tener esa referencia y conmemoramos con hechos concretos y cumpliendo con lo que se estableció de erradicar el analfabetismo a partir de las políticas y programas que desarrolla nuestro grupo. El analfabetismo constituye un obstáculo estructural para el desarrollo económico, social y político de cualquier país. Su rápida progresión se convierte en una amenaza latente de violación a los derechos humanos, impidiendo además el desarrollo sostenible de un pueblo. Digamos de los compromisos que nosotros tenemos es no volver a hacer otra Cruzada Nacional de Alfabetización. O sea, eso implica que nuestro gobierno ha desarrollado programas que vengan a fortalecer y que den las oportunidades, porque el analfabetismo se hace a partir de que las personas no tienen las opciones ni las oportunidades de estudiar. Entonces nosotros hemos desarrollado programas como la batalla por el sexto grado, para que todas las escuelas rurales tengan hasta toda la primaria completa, programas como secundaria rural, programas como yo si puedo seguir, programas como la primaria acelerada ahora. O sea, todo lo que hemos impulsado para evitar volver a hacer pues Cruzada de Alfabetizaciones, hacer jornadas de alfabetización. Eso solo se evita, obviamente, dando las mayores oportunidades y brindando todas las opciones con programas que nos garanticen la educación y el derecho a ejercer. El desarrollo de acciones que faciliten la alfabetización y que estos se complementen con políticas educativas formales, permite potenciar los procesos productivos de nuestra población, lo cual se traduce en una mejora significativa en la calidad de vida de las y los nicaragüenses. Pero eso es que hablamos de que en Nicaragua lo que he hecho son programas, o sea, rutas educativas, pues o sea, no somos momentáneos, sino programas a mediano y largo plazo. En educación no se puede pensarlo solamente en el momento, tiene que establecerse programas a mediano plazo y a largo plazo que nos permita realmente ejecutar esas políticas educativas. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, son políticas integradas también al desarrollo social, al desarrollo económico y al desarrollo político del país. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo, pero ahí estamos trabajándolo y eso es lo que nos ha permitido que la gente tenga mayores opciones, mayores oportunidades hoy de estudiar y prepararse mejor. Este año, la celebración del Día Internacional de la Alfabetización se realizará bajo el lema La Alfabetización y el Desarrollo de Competencias. A nivel internacional, a pesar del progreso que algunos países han realizado, los desafíos relacionados con la alfabetización persisten. Sin embargo, este año, Nicaragua analiza y destaca enfoques integrados que simultáneamente pueden apoyar el desarrollo de la alfabetización y las competencias para finalmente mejorar la vida y el trabajo de nuestra población y además reforzar nuestro modelo educativo, el cual es retomado como un ejemplo para contribuir a otras sociedades y naciones de la región latinoamericana y centroamericana.